Primero en arameo original y después tratar de explicarlo. Primero en arameo original y después tratar de explicarlo. Primero en arameo original y después tratar de explicarlo. Primero en arameo original y después tratar de explicarlo. dice rapillo 6 patapa ya vimos quién era rapillo 6 en los historias que estamos haciendo la serie de la Bishimón Bar Yojai en esta reproducción ahí aparece todos los compañeros de la Bishimón Bar Yojai todos los que escribieron el Noah etcétera etcétera dice todo trabajo de la persona que quiere decir eso y si yo observado en las palabras del rey Salomón y todas están apegadas a la sabiduría superior todo trabajo de la persona es según la boca de la persona esta y según lo que escribió el rey Salomón estas escrituras es que en el momento en la hora que juzgan a la persona en ese mundo está escrito que todo el juicio todo ese juicio todo lo que va a sufrir en ese mundo y aparentemente se están me están cobrando todo según como está escrito el rey Salomón y según lo que la persona habló en este mundo según la boca lo que dijo la persona y no cuidó puso atención puso cuidado lo que dijo en este mundo porque con lo que dice inapropiado impurifica su alma y evita que se apegue el lado de la vida completa en este mundo y el mundo del universo en el lado derecho de la bondad como dice Tampoco el alma será llenado por culpa de lo que hable no apropiadamente la persona que no se ha completado el juicio de la persona por siempre otra explicación al respecto es que no se llenará su alma no estará completa en el mundo para poder subir al lugar que le corresponde después de su fallecimiento en los mundos superiores ¿por qué? porque fue impurificada por lo que habló y se va a apegar al otro lado al lado al bando contrario que no nos conviene por ti vamos ¡Gracias! 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 No Cacher, también la Torah lo llama abominación. Precisa el mismo nivel. Misma descripción, la misma consecuencia. Como dice, no comerás ninguna abominación. Así se refiere la Torah. ¿Verdad? El que practica idolatría sale del lado de la vida, del lado oscuro de la muerte. Sale del recinto de la santidad y entra en otro recinto. Así ocurre lo mismo, que si purifica con alimentos no Cacher, sale, se excluye del lado de la vida y se excluye del lado de la santidad y entra. Al recinto diferente. No solamente esto. Sino que se impurifica en este mundo y en el mundo venía su alma se purifica. Porque el mundo venía su alma, no va al cuerpo. Pero venía su alma. Por lo tanto... Si se impurificarán con ellos, está escrito sin álice. Sin álice. Se le quitaron la letra álice. Ni quita. Quiere decir... Y no se purificará sus almas con el cuadrúpedo mamífero o con el ave que no sea Cacher o cualquier insecto, cualquier molusco en la tierra. Que yo lo he diferenciado a ustedes de impuro para que no lo consuman. Quiere decirle kame impuro. Kame quiere decir para que se purifiquen los idólatras. Eso lo comen los idólatras. porque ellos ya de por sí están impuros vienen del lado de la impureza y cada uno se impurifica según su lado los idólatras le gustan comer eso pueblo de Israel el lado de la santidad no debe comer eso el lado de la santidad el lado de la santidad los asajén de jolgoy un vishpatín vallidaum aleluya Rabi el azar estaba sentado delante de Rabi Shimaon su padre le dijo esto que hemos estudiado en un futuro el santo bendito es va a purificar completamente a Israel ¿en qué lo va a purificar? contestó Rabi Shimaon para el rey a su hijo Rabi Nazar es como cuando como está escrito en el profeta que es el capítulo 36 en el capítulo 25 y yo tiraré sobre ellos agua pura y serán purificados agua estora y debido a que sepa que ya están ellos ya están purificándose en estos tiempos a través de también que están comiendo casher y respetando la torada sus cuerpos están purificados ya y se van también a santificar se van a purificar santificar porque eso va a ser el remate porque ya la persona el judío allá empezar a comer casher a empezar a cuidar la torada viene Dios y va a rematar eso estamos haciendo el primer esfuerzo porque Israel que se apegan al santo bendito es se llama Kodesh cualquier Israel que se apegue al santo bendito es se llama Kodesh ya se está apartando de los idolatros como dice Kodesh y Israel Sagrado separado y Israel para Hashem es la primicia de su cosecha es decir también el esfuerzo pero también estamos haciendo también una primicia para la cosecha futura y personas importantes sagradas serán para mí dichosos Israel que el santo bendito es dice sobre ustedes y serán ustedes separados sagrados consagrados porque yo soy santo dice Hashem porque está escrito y a él te apegarás y también está escrito no hizo así a todo pueblo y las leyes no son conocidas aleluya barucho shim de onam amin bien gracias ¡Gracias!